Música Hoy la profe nos mostró cómo es el departamento de Antioquia y nos dijo que es tan bonito Mis amiguitos y yo dibujamos lo que... Kevin dibujó un camino con piedras porque le gusta mucho la nueva calle de su pueblo Me contó que se llama Placauella Él está feliz porque sus amigos ya no llegan todos empantanados a su colegio Camilo dibujó un salón y me dijo que está muy contento Porque donde vive su familia tiene una escuela indígena muy grande donde pueden estudiar sus primitos Y pensé que el dibujo de Susana era el metro, pero no, era el ferrocarril de Antioquia Le quedó tan lindo Lo hizo porque quería viajar por Antioquia, como lo hicieron sus abuelos ¡Gracias por estar en grande! Antioquia piensa en grande